A ver, cocos que está potenar, eh Es caray, es, ya Surtido afora Son las 4 y mitad Y desde las 8 y mitad que está neván Ojo, eh De unido De unido A ver, a ver, es que es Uy, qué bonito Ya ha portado unos cuantos coches ya Uy, como se hace ahora, eh No lo había hecho nunca en todo el día, eh No, ahora están más grandes Si yo lo iba a decir, que durante la tarde S'incrementaría aquí la nevada, la base en sur Uah Hola Cadenas No, 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 no